Sanse bailó al ritmo del mejor hip-hop y las piruetas de los b-boys que se reunieron en el municipio del 25 al 27 de mayo en el Festival de Cultura Urbana Sanse Urbano 2012, organizado por la Concejalía de Juventud en colaboración con la Red Joven Norte e Hipnotic Festival. A lo largo del fin de semana se llevó a cabo un programa de actividades relacionadas con el mundo de la cultura urbana, como el concurso de Breakdance y la exhibición de BMX a cargo de Fernando Bayona que tuvieron lugar el 25 de mayo o la Batalla de MCs y los diferentes talleres de Lookin' y Popin' que se realizaron el sábado en el Centro Joven. Cabe destacar que los cuatro finalistas de la Batalla de MCs podrán participar en la final de la Batalla de Gallos del Hipnotic Festival de Barcelona a mediados de septiembre de este año. La final del concurso de baloncesto 3x3 fue la encargada de clausurar la edición 2012 de Sanse Urbano, que sirvió como punto de encuentro entre los más jóvenes para fomentar el ocio a través de los diferentes aspectos que conforman la cultura urbana.